Bienvenidos a Divulgación Cósmica, soy su anfitrión David Wilcock y estoy aquí con Emery Smith. Bienvenido de nuevo al programa. Gracias por invitarme, Dave, me agrada estar aquí. Cuando encontraste por primera vez la parte de un cuerpo en ese momento, dijiste que habías visto algunos brazos y manos. ¿Viste alguna otra extremidad aparte de brazos y manos? Sí, sí, yo vi trozos de rostros, trozos de piel, algunos dedos pequeños, eran una especie de apéndices, como falanges, dedos de los pies, pies, partes similares, piernas, partes muy pequeñas, con cortes transversales que se cortaron con un instrumento muy especial para hacer incisiones en las partículas de los tejidos. Las partículas de los tejidos que obtuve siempre se cortaron de una manera muy específica. Entonces, cuando conseguimos esos tejidos, simplemente empezamos de inmediato. Siempre sabíamos lo que íbamos a hacer con ese trozo de tejido. Luego llegaron cuerpos completos y torsos, estos con su cabeza o sin cabeza o un brazo completo u otra cosa, hasta genitales, toda clase de cosas diferentes. Sí. ¿Tenían un equipo quirúrgico particularmente diferente? ¿Estaban usando un bisturí normal o notaste algo inusual? Sí. Sí, teníamos el equipo quirúrgico normal que usábamos normalmente, pero también había otros dispositivos que eran más avanzados que los que teníamos en ese momento. Había más láseres de alta potencia y dispositivos de electrocauterio que normalmente usaríamos en cirugía, pero en un nivel diferente, utilizando diferentes tipos de frecuencias, también había un... era como un cuchillo sónico. Y más adelante, los civiles empezaron a usar ese cuchillo también. Pero yo no estaba familiarizado, y cuando digo civiles, también me refiero a los militares. Y cuando digo civil, también me refiero a los albergues militares o militares normales. No estábamos usando bisturíes armónicos en ese momento. La primera vez que lo usé fue en ese programa. Muy bien. Quiero hacerte una pregunta que podríamos pensar que es tonta, pero algunos la tomarán en serio. Bien. Estabas trabajando con exobiología. Así es. Y hay mucha gente que piensa que hay seres biológicos que cambian de forma y que se pueden transformar instantáneamente, de una forma a otra. Algunos dicen que son la élite del mundo, que son reptilianos, que cambian de forma. Así es. ¿Encontraste algún tejido biológico que cambiara de forma? Creo que sí. Esos seres transdimensionales, cuando llegan a ese nivel, en realidad son de un nivel de conciencia que está más allá de unos miles de millones de años más y más allá. Llegan a esa forma de cuerpo sutil y pueden ser lo que quieran e ir a cualquier dimensión para ayudar o hacer lo que sea. Creo que uno de ellos murió aquí en tercera dimensión. Cuando lo encontramos, era una especie de mancha translúcida, como una medusa, pero más larga. Y creo que como tenía luz en su interior, creo que pudo haber sido uno de esos seres de dimensiones superiores que estaba tal vez cambiando de forma o tal vez tenía la propiedad de captar ese tipo de forma energética, como encapsulándolo de alguna manera y luego introduciéndolo. Emitía luz, pero no emitía ningún tipo de frecuencia que pudiéramos detectar. Bien, ¿era parecido a un óvalo? Con forma humana, pero en un sentido muy general. Sí, sí, parecía una especie de cortador de galletas, como si fuera un cortador de galletas de Navidad. Pero era muy pulvoso, redondo y muy líquido. ¿Cuánto medía? El que yo vi medía casi dos metros. Bien. Sí. ¿Pero tenía características diferenciadas que se pudieran identificar en la autopsia? Ese era el problema. Las piezas de equipo que me dieron para poder examinarlo, los especímenes, no funcionaron porque el tejido era fluido. Entonces, solo usábamos jeringas básicas y agujas, dispositivos especiales de succión, y estábamos succionando partículas muy pequeñas de diferentes partes del cuerpo. No sé de dónde era ese ser. Fue mi propia conclusión. Es decir, no sé de dónde vino ese ser ni cómo llegó hasta allí. Más adelante aprendí más sobre extraterrestres y así fue como saqué conclusiones. Y por supuesto, el viaje transdimensional con extraterrestres y cómo lo hacen. Entonces, asumo que tenía un tipo de membrana más gruesa para contener el fluido. Sí, así es. Tenía alrededor de un centímetro de grosor. Me recordó a una gelatina muy espesa. Y cuando lo cortabas, brillaba. Brillaba cuando lo cortabas. ¿Por dentro? Sí, algo así como un resplandor fluorescente. Sí, y luego desaparecía. Fue cuando dijeron, no más cortes. Empezamos a usar agujas y succión. Teníamos dispositivos de succión muy, muy afilados, que son muy, muy pequeños. Con los dispositivos de succión calibre 30, con los dispositivos con una aguja calibre 30, estábamos tomando cantidades muy pequeñas de diferentes partes del cuerpo. ¿Cómo era la viscosidad de líquido que tenía? ¿Era como agua, más bien como un jarabe espeso? Sí, era como un jarabe de acero fino. Entiendo. Sí. Había partes dentro que se veían que emitían una luz rosa, púrpura y amarilla, pero parecía que tuviera formas, porque era un ser translúcido, pero era como si estuviera examinando un trozo de gelatina. Entonces, todo estaba distorsionado, pero no nos dejaron tomar ninguna muestra del líquido de colores. Vaya. Tal vez alguien más lo hizo, porque estaba, digamos, tan compartimentado. Muchos seres, un montón de técnicos que hacían diferentes cosas, y no estaba tan avanzado en ese momento. Solo hice cosas simples. Creo que probablemente una de las cosas más difíciles de entender para la gente es... Por favor, amigo, ¿no trataste de preguntarle a alguien sobre qué eran esos seres? ¿De dónde vinieron? No, no. Fermé un gran, un largo contrato. Y sabía en qué me estaba metiendo. Pensé que en realidad solo iba a trabajar con cadáveres de soldados, pero no fue así. Cuando llegué allí, todo comenzó a crecer. Y bueno, supe lo serio que era todo. También he escuchado historias, sea verdaderas o no, de personas que hablan después de horas y cosas así, y rápidamente desaparecen. Por lo tanto, había una gran tasa de rotación para los técnicos, para los especialistas clínicos que estaban haciendo ese tipo de trabajo. Entonces, yo era bueno guardando secretos y manteniendo la boca cerrada, y eso me llevó muy lejos. Fue molesto hasta cierto punto, pero estaba tan intrigado y todo era tan cautivador. De hecho, me obsesioné con ir a trabajar y con querer saber más, más y más, porque estaba llegando a mis propias conclusiones. Y luego empecé a estudiarlo por mi cuenta, aunque en realidad no había documentado nada tan extremo. ¿Revisaban lo que hacías, como tu tarjeta de biblioteca, internet? Todo lo que tenía estaba totalmente bajo vigilancia, todo el tiempo. También era parte del trato. Y cualquiera que estuviera conmigo siempre estaría... No se lo diría a nadie, ni a los amigos, ni a nadie. Por lo tanto, era difícil tener amigos y relaciones. Hasta el día de hoy. Es muy difícil para mí, porque temo que les ocurra algo, ya que, básicamente, hasta ahora los he perdido a todos. Eso es cierto. Después que perdiste tus cosas, fue cuando sabotearon los frenos de tu auto. Así es. Sí, recuerdo eso. Bien. Una de las cosas que creo que deberíamos cubrir aquí es el asombroso tamaño de las instalaciones donde estabas trabajando, porque ya hablamos sobre eso con las franjas de colores. Oh, bien. Pero sí, personalmente estás diciendo que... ¿Cuántas diferentes especies únicas pudiste examinar allá? Bueno, les diré especímenes, porque los considero especies. Bien sea un extraterrestre, algo cultivado en un laboratorio, o aunque se tratara de un trozo de tejido de desinformación que nos enviaban de vez en cuando a los técnicos, lo cual es muy común en caso de que algo ocurra para que no sea creíble. Bien. Por eso, diría que un poco más de 3,000. Y no olvides que puede haber entre 10 a 20 exámenes en un día si solo estás tomando pequeñas biopsias de pequeños tejidos, solo por el ADN, y luego podrías tener uno que tomaría una semana. Analizarlo, recolectar especímenes y dar información a individuos específicos. A veces había más de una persona que entraba y observaba y diría, no, haz esto y lo otro. En lugar de usar el sistema de micrófonos por algún motivo, no lo sé. ¿Qué era lo primero que veías cuando recogías tu carpeta? Esencialmente había cosas básicas, como el tiempo, la fecha, tu cubículo, un 12 rojo, lo que quieren que hagas exactamente. Simplemente extraiga el nervio, solo extraiga el músculo, solo tome esta cantidad de tejido de esta parte del cuerpo, extraiga esta cantidad de CC de líquido de esta parte del cuerpo. Era muy preciso lo que ibas a hacer y eran estrictos con el tiempo y el rendimiento. Entonces, entrabas ahí y no sabías cuál sería lo que te tocaría en tu carpeta, así que no lo sabrías hasta que terminaras el primero. Entiendo, ¿podrías tener solo 60 minutos para examinar un cadáver? No te dan un tiempo específico, haces lo que haces, pero cuanto más rápido hagas estas cosas y más competente seas, a ellos les gustará, por supuesto, estoy examinando más muestras que nadie. Así que yo estaba acostumbrado a examinar tejido humano, de todos modos con trasplantes, cultivados y otras cosas. Así que me fue fácil caer en esa categoría y hacer esos procedimientos. ¿Te decían qué instrumentos quirúrgicos usar? ¿Había mucho protocolo o tenías algo de libertad? Bueno, prácticamente tenía acceso a cualquier cosa. Hubo algunas veces que fui al intercomunicador y dije, necesito una hojilla o número 11, o necesito unas piezas de este tamaño, depende de lo que fuera. Pero la mayoría del tiempo, casi todo estaba en el cuarto, que podrías tomar de la pared. Si no, lo pedías y lo obtendrías inmediatamente, en minutos. A finales de los 90 salió la película de una supuesta autopsia alienígena. La filmación de la autopsia de Santilli, supongo que la viste. He oído hablar de eso, no le di mucha importancia. Recuerdo que en ese momento la revisé, sí. Pero uno de los detalles extraños de la película es que hay un debate hasta el día de hoy y el mito sobre si fue real o un buen fraude. Pero una de las cosas más extrañas es que le quitan una capa negra del ojo y luego se veían los ojos en la cabeza que está debajo. Sí, por supuesto. Muchos de los extraterrestres que he visto, sus cráneos, cabezas, siempre tenían capas sobre los ojos, a no ser que alguien más se las haya quitado. Y no siempre fue negro y verde, como escuchas en las historias. Podría ser de colores diferentes. Los he visto violeta, los he visto rosa, los he visto... Pero esa capa siempre está ahí. Siempre hay algo, una capa o película sobre el ojo. Es algo que se ajusta a la forma exacta que puede tener el ojo. Si tienen un ojo de diamante, un ojo trapezoidal, un ojo hexagonal o redondo, no siempre son redondos en realidad. Solo lo cubre. Y no estoy seguro. Siempre he pensado que así fue como desarrollaron los equipos de visión nocturna e infrarrojo, copiando materiales de extraterrestres que encontraron hace mucho tiempo los de la Marina. Y recuerdo haber escuchado a algunos generales hablar sobre cómo les quitaron esas capas y que fueron, por cierto, películas que recogían luz y también suprimían la luz. Pero no eran biológicas, por cierto. ¿Eran dispositivos como Google Glass o pantalla con información? No, estoy seguro de que la mayoría de estos seres, si estuvieron aquí, tienen telepatía. Todo se proyecta en su conciencia y su cerebro. Así que estoy muy seguro que no tendrían cascos, sillas o algo donde sentarse. Eso no existe. Cuando veo las naves en la televisión, en un par de programas, vi cómo mostraron las cabinas con todos esos botones. Y es algo, wow, no tienen idea. ¿Encontraste evidencias de seres con hardware, tecnología hardware en sus cuerpos? Sí, sí. ¿Qué clase de hardware? Sí, no solo hardware, sino también en la parte exterior de sus cuerpos, algo muy limpio, las cosas en la cabeza, su boca y nariz, desde la parte posterior de la cabeza. Encontré muchos tipos que parecían cilindros de rayos X dentro del cuerpo, pero nunca se me permitió sacar uno ni tocarlo. No sé cuál era su uso, pero siempre eran cilindros, como cápsulas, como las vitaminas que tomas. ¿De ese tamaño? Sí, podría ser de muchos, digamos, de esa forma, pero de tamaños diferentes, y a veces en diferentes lugares del cuerpo. Y no sé si eso lo colocamos nosotros, o es algo que usan para poder comunicarse con nosotros, o algo así. Sí. Tenía la sensación de que era un proceso de adaptación para que el cuerpo pudiera sobrevivir en esta atmósfera. También podría ser un campo para proteger el cuerpo. Hay muchos extraterrestres que tienen campos alrededor del cuerpo. No se puede, es muy delgado, es muy pequeño. No puedes verlo porque es muy fino, es microscópico, pero está ahí y protege a todo el cuerpo de esta atmósfera. Y creo que esos dispositivos que vemos salir de los oídos o de la cabeza, que vienen hacia la boca y la nariz, probablemente tienen que ver con la respiración y la comunicación en la atmósfera. Es lo que creo. La razón por la que lo pregunto es porque los describiste como si hubiesen recibido una descarga de información. Dijiste que no necesitarían una pantalla en las capas que cubren sus ojos. ¿Acaso es algún tipo de conexión tecnológica directa con su conciencia? Sí, creo que muchos de ellos han avanzado a esa tecnología asistida por la conciencia que o bien se implantaron en sí mismos o simplemente porque evolucionaron millones de años y se convirtieron en esos seres asombrosos y han desarrollado formas y ciencias que ni siquiera podemos entender o comprender. Porque no entenderíamos la ciencia, porque la ciencia aún no existe. Todo estaría dentro de su propio ser. Estamos hablando de seres que obviamente han viajado miles de millones de años luz o miles de años luz para llegar hasta aquí. Así que han dominado ese viaje a través del universo. Y tal vez incluso transdimensionalmente. Por lo tanto, sería muy adecuado creer o pensar eso. Y esa solo es mi hipótesis. Que tendrían esa tecnología integrada en ellos. Si tenemos esa interfaz orgánica, ¿podría haber en ciertos casos una especie de trampa explosiva en la que eso autodestruiría el cuerpo para que no pudiera ser identificado? ¿Crees que alguna vez ocurrió eso? Lo que sí creo, lo que escuché de segunda mano estando en los proyectos, es que muchos de esos seres que vinieron al planeta eran en realidad solo clones de 3D. En realidad fueron capturados, en realidad eran clones. Eran formas de vida programadas. Entonces los clonan, los programan. Se clonan ellos mismos. Se clonan a sí mismos. Clonan un ser similar a partir de ellos. Una forma de vida programada. Les decimos PLF. Y esos PLF son mitad cibernéticos y mitad orgánicos. Así se mueven de forma fluida, como una persona. Ni siquiera los abrías, y cuando se estrellan o lo que sea, a veces los extraterrestres quieren estrellar sus naves aquí para ayudarnos a mejorar, para que podamos hacer una ingeniería inversa. Y los cuerpos que se encuentran solo son PLFs que quizás duren entre uno y dos años. Aproximadamente, no lo sé. Sin sustento, pero los descubrieron por la vía difícil, cuando estaban capturándolos y la mayoría estaban muertos, cuando se estrellaron. Los estaban colocando en alcohol o formaldehído, y el cuerpo se disolvió instantáneamente. Porque no es algo que podemos atrapar y colocar en nuestro laboratorio, un animal, una mano humana, un cerebro, o algo que tenga un tejido fuerte, estructura de colágeno. Estaban formados por una estructura sintética. Entonces empezaron a usar solución salina y tipos especiales de agua y plasma. En el 50 aniversario del incidente de Roswell, en el 97, el coronel Philip Corso presentó el libro al día siguiente de Roswell. Y uno de los testimonios que había en el libro era con uno de los seres de Roswell. Nuestro gobierno estaba muy confundido porque, básicamente, tenían como un tubo que iba desde el esófago hasta el lano. Y no tenían sistema digestivo. Exactamente, sí. ¿Cómo se relaciona con la PLF? Eso es, justamente, lo que sería una PLF. El diseño de eso, he trabajado con clones y con PLFs. No tienen vías digestivas ni nada, pero de alguna forma tienen una carga eléctrica dentro que se mantiene durante algún tiempo, que ayuda a los músculos y cuerpos y a transmitirle datos a quien los envió. Y no necesitan, es decir, no sé para qué sirve ese tubo, pero sé exactamente de qué estaba hablando porque hemos visto esos tubos. Y tal vez tenga que tomar algo porque hemos visto varios tubos que salen de ese tubo, como las ramas de un árbol. Sí, pero no va a ninguna parte. Simplemente entra en ese tejido, tejido esponjoso, que está formado por músculos, tendones y esas cosas. Y también se ha incorporado una especie de metal. No es un exoesqueleto, sino un esqueleto interno que mantiene a esos seres vivos para la misión. Y creo que cada uno está hecho para las diferentes misiones que tienen, bien sea estrellándose en el océano y dándonos algunas cosas o recolectando la banda en un campo o algo así. ¿El material genético que hacen la PLF se cultiva o lo tienen en realidad que tomar de otro ser? ¿Cómo obtienen el material, el material biológico? A diferencia de aquí, donde cultivamos cosas en la Tierra, como seres, clones o híbridos, los extraterrestres lo crean a través de armónicas, frecuencias y sonido. Entonces, pueden hacer cualquier cosa, células o células sintéticas, que estoy muy seguro de que son sintéticas por algunos seres que he recogido. Y digamos, nunca he visto una célula sintética bajo un microscopio o un microscopio electrónico. Pero por las sesiones informativas donde he estado y las cosas que he visto con mis propios ojos, puedo decir que el tejido no era un tejido real, sino un tejido funcional. Al igual que ahora, hay piezas sintéticas que se pueden colocar en el cuerpo. para reemplazar un tendón o ayudar a fortalecer un vaso sanguíneo. Se colocan todo el tiempo. Para que estemos claros, si dices que es una célula sintética, debería tener aminoácidos y proteínas compatibles con la vida. Sí, claro. No podría ser algo de plástico. Sí, es lo que estoy diciendo. Es un organismo híbrido, sintético y organismo biológico. Pero no es ni lo uno ni lo otro. Porque eso lo sé de segunda mano. Escuché que no tenían mitocondrias y que no tenían ADN. Pero la célula operaba de la manera que debía hacerlo. Raro. Sí, muy raro. Si no tienes mitocondrias, ¿cómo tiene energía? Sí, buena pregunta. Es una ciencia que todavía no conocemos. Bien. Sigue siendo un interrogante. ¿Ellos pueden crear una pequeña muestra de tejido y luego hacer mucho más y luego hacer que crezca en esos? Realmente eso es lo que hacen con todas estas muestras. Yo no participé en eso. No lo sé. Escuché que, por supuesto, la mayoría de las muestras no solo son analizadas. Ellos están tratando de aprender cómo hibridar esas células con células humanas. Y lo que están tratando de hacer es cultivar tejidos en el laboratorio mezclando esas células. Y no lo descubrí hasta mucho después, por cierto. Así que eso sí lo sé a ciencia, ¿cierto? Si hay aspectos sintéticos en la célula, ¿qué sería algo que podríamos identificar? ¿Encontraríamos moléculas? ¿Encontraríamos aleaciones? ¿Hay metal en la célula? Bueno, las cosas inusuales que escuché sobre eso porque yo no he visto ninguna célula. Entiendo. He visto informes en mi carpeta. Pude ver muchas partes donde habían imágenes de esas células. Pero yo no la he visto. Yo personalmente no vi la célula. Había muchas formas y había muchas formas geométricas, lo cual es raro porque significa que es como una trama. No es que las células son esféricas. La mayoría de ellas, o tal vez, son discos cóncavos, con un glóbulo rojo y el diseño es muy singular. Pero estas células eran como un entramado. Crean formas, crearon paneles y cosas diferentes. Y sin duda había una conexión eléctrica. ¿De dónde vino eso? No lo sé. Así que creo que salieron del campo de energía de la Tierra durante algún tiempo. Y tal vez ese tubo se usó para colocar ciertos elementos y ayudarlos con la parte eléctrica del cuerpo. Porque todos eran temporales, los que se encontraron aquí. Pero estoy seguro de que tienen unos que les duraron toda la vida. Estoy tratando de ayudar a los escépticos. Solo en términos de... ¿Un escéptico saludable haría preguntas escépticas saludables? Así es. Parece que vemos el material biológico, el material clonado como raro, valioso, difícil de crear. Y estás hablando de seres que son como bolsas de plástico que ellos hacen en una semana. Oh, no. Sí, sí. Bien. ¿Cómo podría ese material genético ser tan abundante que para ellos sería desechable? Supongo que me cuesta comprender eso. Oh, eso es fácil. Digamos, número uno, esos seres pueden hacer lo que quieren. No necesitan nuestro oro, no necesitan nuestro esperma, ni nuestros óvulos. Digamos, es algo que podrían hacer por su cuenta. No tienen que venir aquí. en todo caso, están tratando de preservarnos, pero no necesitan estar intentando preservar el ADN en este momento, quizás. Pero volviendo a tu pregunta, es que ahora mismo, incluso en nuestros proyectos, ahora mismo tenemos la capacidad de imprimir en 3D cualquier órgano del cuerpo que se necesite. Un pulmón, no hay problema. Un corazón, no hay problema. Con tu ADN, usan las células del tejido del órgano dañado o muerto o de otra parte del cuerpo, porque dentro del ADN está, en realidad, cada parte del cuerpo. Y eso es lo más genial. Y cuando abres el ADN, puedes decir, ahí está el corazón de Dave, pónganlo en la capturadora y la impresora imprimirá su corazón. Y ahora podemos hacer un trasplante de corazón con su propio corazón, pero lo haremos un poco más joven y más fuerte. Quiero decir algo que mi informante Jacob me dijo una vez, que actualmente creemos que el tejido neurológico no puede volver a crecer. Así es. Sin embargo, él tenía informes de personas que habían sufrido terribles lesiones de la médula espinal. E incluso si las fibras nerviosas se hubieran muerto por completo, se pudrieran, el cuerpo las hubiera reabsorbido, ellos podrían poner esa cosa en la base de la médula espinal, en el cuello, y que los nervios simplemente volverían a crecer en el cuerpo y la persona recuperaría todas sus funciones. Totalmente cierto. Incluso como un sistema que crearon con células madre, recolectándolas de la grasa, médula ósea y sangre. Hemos tenido experiencias increíbles con cuadriplégicos y han recuperado a personas con lesiones realmente graves en la médula espinal. Y con el material neural podemos crear cualquier célula. No hay ninguna célula que no podamos crear. Eso es falso, eso es falso, es lo que quieren que creas y esa es la verdad. ¿Crees, como han dicho otras personas con información privilegiada, que hay un aspecto negativo en nuestro planeta en este momento que está tratando de reducir la población drásticamente? Yo sí lo creo y lo puedes ver todos los días, no es difícil de ver. Detesto mencionar a las corporaciones, pero las cosas que están pasando en todas partes con la política trato de mantenerme neutral. Por supuesto. Pero sí, puedes mirar alrededor y verlo. Es muy fácil hacerlo. Es decir, si no hay electricidad por un par de días, yo soy diabético y no puedo llegar a la farmacia para mi inyección de insulina. Ya sabes cuántas personas del mundo sufren de eso. Entonces, digamos, en esas pequeñas cosas son las que en realidad no se piensan. Parecería tan inofensivo que toda esa gente muriera, pero lo estarían haciendo de forma intencional. Bien, a lo que me refiero es que si dices que cualquier parte del cuerpo podría crecer, asumo que esto también significaría que si alguien pierde un brazo podrían desarrollarle otro brazo en un laboratorio y luego colocárselo, ¿verdad? Eso va más allá de eso. Si solo tengo un poco de tu ADN y no está totalmente destruido, no está completamente muerto, podemos simplemente tomar ese ADN y recuperar todo tu cuerpo porque envuelve en él toda la conciencia que has soportado a lo largo de esta vida como un disco duro y sigues siendo tú y podemos crearlo todo, todo tu cuerpo. Sí. ¿Tendría que ser alguna clase de caldo con base biológica o algo con lo que alimentes esas células para que puedan crecer? Sí, sí, con proteína, una base de aminoácidos, la base misma de la vida. Eso está lleno de todo lo que escuchas y la computadora sabe cómo agregarle colágeno, cómo agregarle osteolitos y osteoblastos y todas las diferentes células en el cuerpo para ayudar a reformarlo. y a veces hay una falla en la impresora y algunas cosas ocurren, pero de inmediato pone las células ahí para solucionarlo, lo cual es asombroso. ¿De verdad? Sí, y esas son enormes bolsas donde básicamente puede volver a crecer si es necesario. Solo nos quedan unos minutos, pero una de las cosas que quería cubrir es que en episodios anteriores hablaste de que habías visto a un reptiliano de tres metros bajo custodia. Sí. Pero yo diría casi con ligereza, oh, podría haber sido algo que creamos. No es gran cosa. No es gran cosa. ¿Cómo llegaste al punto de saber que se podría hacer algo así? Porque fue por eso que entré en la parte regenerativa y comencé a aprender un poco más sobre lo que estaban haciendo con las células en crecimiento y cultivando cosas. Los laboratorios. Bien, entiendo. Y lo que intentaron hacer, como dije, fue crear extraterrestres falsos. Por supuesto. Los crearon solo para tenerlos guardados por si acaso, para hacer que se vieran bien, malvados, felices, sanos, aterradores, o bien parecidos, lo que ellos quisieran. Y lo hicieron. Son muy exitosos con eso. Es por eso que dije cuando vi a ese ser, a esa especie o lo que fuera. No sé de dónde vino eso. No te lo puedo decir. Podría decir que era real. Y bueno, estaba maloliente y sin aliento, pero ahí es donde también entran las PLF. Las formas de vida programadas son iguales. Son especias cultivadas que están programadas para hacer ciertas cosas, ciertos trabajos. Sin nombrar a nadie específicamente, tengo la historia sobre uno de nuestros expresidentes y la idea de que pudo haber sido clonado y que podríamos estar viendo a alguien que es exactamente igual, pero que podría ser una forma biológica diferente a la que era en realidad. ¿Sabes algo de eso? Sí, lo sé. Bien, entonces, ¿hay algún problema en relación con el clon en términos de que si tuvo una conversación con él tiene los mismos recuerdos? ¿Es consciente de que es un clon o cree que es la misma persona? No, es como te lo dije antes, cuando tomamos tu ADN y te hacemos, nosotros tomamos parte de tu ADN, lo hacemos como un clon sin que la conciencia forme parte de él. Entonces, está programado en ti. Te programamos los recuerdos y podrías pensar que tenías una familia que sabía que había tomado este trabajo para parecerse a ese presidente hasta ese día. Todo vuelve, incluso podrían hacer más clones para ponerlos contigo y hacerte pensar que tienes una familia o simplemente pensarías quizás solo me necesitan para un trabajo. Cielos. Sí. Bien, eso es realmente intenso. Este es el tiempo que tenemos para este episodio de divulgación cósmica. Soy David Wilcock y estoy aquí con Emery Smith exponiendo la verdad sobre programas genéticos avanzados que involucran biología extraterrestre. Gracias por vernos.